Nos encontramos en el circuito Siete Lagos, específicamente en la cooperativa Los Jazmines, en el cual aproximadamente a las 15 horas, a través del EQU, da una llamada de alerta, en el que en un inmueble presuntamente se encontraban personas que habrían sido secuestradas. El patrullador del sector llega al instante al lugar de los hechos, en el cual efectivamente se logra divisar al interior, en la segunda planta de este inmueble en mención, en un inmueble de color amarillo, a sujetos forcejeando del interior del mismo. Suben inmediatamente a ese segundo piso y escapan por los techos de las casas contiguas tres sujetos, sexo masculino. Inmediatamente en el interior del inmueble se logra divisar a un sujeto, sexo masculino. Una vez hecha la verificación, el mismo portaba un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos calibre .38 en el interior del tambor de esta arma de fuego. El móvil de este hecho delictivo habría sido, a través de una red social, Facebook, toman contacto en primera instancia con un ciudadano, el mismo que era un taxista informal, con unas ofertas falsas, en la cual presuntamente prestaban dinero al 5%. Este ciudadano había intentado, según él, hacer un préstamo por la cantidad de 20 mil dólares. Lo citan a este lugar directamente, una vez en el sitio, prácticamente ya lo ponen en cautiverio. Otras tres personas que resultaron también secuestradas, igual el mismo móvil, según manifiestan los perjudicados. Ellos presuntamente habrían estado ofreciéndoles una cantidad de 100 mil dólares para poder hacer un supuesto préstamo al 5%. Este es el procedimiento que se ha adoptado el día de hoy. Igual a las personas perjudicadas están ahorita en lo que es la fiscalía para poder colocar la denuncia respectiva en contra prácticamente en primera instancia de este sujeto que está hoy en calidad de aprendido. Ya la autoridad que crea pertinente o que conocimiento dictaminará lo que sea necesario para este procedimiento policial.